Una vez que... Un saludo Un saludo ¡No! Rap Disa, rap ¿eh? Disa, rap 4x4, ¿eh? Ojalá quede un 4x4 Así se responde Este polon te hace El rapero, ¿eh? No sabe rapear Porque vengo con los huevos Este rapero de pie no se hace El pse no lo sabe rapear Porque viene contra a mí Dice, te voy a dejar el patín ¡Oh! Yo, 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 yo. Me quieres ganar si sabes que vengo con todo el estilo que clavo. Me quieres ganar, boludo. Si sabes que vengo y acabo, soñaco. No tenés estilo. Si sabes que vengo, te dejo todo tirado. Llamen a B, M, D, P, Q, que le traje el gordo Ricardo. Eh, este rapero no sabe rapear. Me dice el nabo, yo te clavo un nabo. Este rapero de mierda se hace espiola. Dice que sabe rapear, eh, pero no viene con la anona. Eh, este rapero se hace espiola. No tiene pistola, porque va al fero y caminando así va todo limpio. Si. Quiere ganar mí pero sabe que vengo con todo el estilo que sabe es que quiere ganar transa. Dice que me cuena pero sabe que le pego con toda la rima buena porque sabe la balanza Me quiere ganar el boludo, si sabe no tiene confianza Habla de clavo, cielo clavo, yo te pongo toda la casa Me dice que me pone en la casa, pero date cuenta que yo le pongo la mano Este rapero de mierda se hace en todo el tiempo, ya El de decidas, ah, no, se trapo, me quiere ganar pero sabe que no, no No le pegas en la base porque soy mejor Dice que tiene la tiro, que tiene la tiro, pero no le sale cabrón Pero yo vengo con la base, yo no voy a ir por Google, no busco la base Dice que este camina así, que está su flamengo, papá, su flamengo No se te entiende a nada, no se te entiende a nada Quiere ganarme boludo, si sabe que no tira nada Ponga las cosas y sabe que vengo con toda la barrapada Hace creerla, mire boludo, solo porque me dio un sueño a la casa Dice que me pone en la casa, con un gancho Porque vos sos, 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 sos un gancho Dice que camina así, porque es vacía para ti Y camina así, yo te muestro el culo así ¡Listo! ¡Muy bien!